Sí, ven, porque tú eres más Lenny, tú sí sabes, tú sí eres, ven. Oye, esto va para YouTube, así que ponte bien. Yo tengo una... Yo tengo... Sí, muy tarde. Muy tarde. No se sabe, ya me llama mami, ven, ya me llama el número de ella. Ey, sí. Si tú te ibas a señalarme a esa mujer, te ibas a tener problemas. Toma, toma, toma. Mira, morena. Morena. Yo no voy a llorar. Yo no voy a llorar. Punto psicólogo el miedo, ven. Dame, cogete de cerca, ven. Ey, deja ver, deja ver esos chorros, esos chorros de lágrimas, ven. Que no voy a llorar. Déjalo salir. Yo no voy a llorar. Como Nancy Álvarez, déjalo salir, déjalo salir. Así que dicen los psicólogos. Déjalo salir. Oye, buena noticia, te va en enero para la negociación. Yo digo, en septiembre. Ahí se va. Gracias, mamá. Oye, me está dando brega. Vamos a llorar. Tú no vas a llorar. Yo me entrepare. Mentalmente. Vamos a ver. Vamos a ver cómo está tu dominio propio. Un zoom. ¿Qué? No me voy a llorar. ¿Eso fue un zoom? Ok, ya voy. Papi. Bueno. Adiós, papi. Yo te hecha. Yo te hecha. Cuando ya vuelvo a acostumbrar, yo con tiempo para comida y para eso. Ok, estábamos. Mi amor. Ay, hermanito. Men. Men. No, no me hable. No sé. Men. Ya tú sabes. No te pases. En diciembre aquí, oíste. Yo voy a llorar. Mi mamá. Ya me voy a preparar en diciembre. ¿A qué, pi? En diciembre aquí. Sí, va a ver si va en diciembre ahora, que no estoy en paz a otro diciembre ya, ¿no? Para nada. Maleni, ¿tú no vas a llorar? No, no vas a llorar. Pero algo me dice que no apague la cámara. Algo me dice, no la apague. Oye, yo voy a que llora. Gracias. ¿Qué no? Me hay que sacarme de ahí, men. A ver, que hay que buscar los dos perros que habían ahí. Los dos perros que hay que buscarme. Toma. Morena. Yo voy a llorar. Es el momento. Yo voy a llorar. ¿Vale, con cuidado, viste, ahorita? Sí. Ay, Juanita. Déjame ver. Yo tengo la llave. ¿Viste, ¿no? ¿Tú tienes la llave? Sí, aquí está. Yo me... ¿Tú tienes la llave? Yo tengo la llave. Dime, ¿cómo reparto el depósito? Posiblemente me llevan en su vista. No le llevan. No, le llevan 400 por todas ellas. No, está bien. No, está bien. 400. Y los dos mil lados. Mira, mira qué lindo. Mira qué lindo. Oye, llora, ya llora. Vale, ni el brazo se me cansó ya. Vamos a esperar un rato. Vamos a esperar un rato. Mírala ahí, la que no iba a llorar. Mírala ahí. Mírala ahí. Mírala ahí. Mírala ahí, la que no iba a llorar. ¡Oh, Dios mío, mi bandito! Vamos a sentarnos un rato. Mírala ahí, la que no iba a llorar. Y... Meditación trascendental. Y hasta meditó, y hasta levitó como Cris Angel. Mírala ahí. Levitó como Cris Angel. Mírala ahí. Explotada. Explotada por la emoción. Ok, cambio y fuera. Ya, suficiente. Vámonos, ven, llorona. Dí adiós a la cámara, ven, que esto fue un documental. Esto fue para ti nada más. Dios llora. Oye, la única mujer que yo he visto que llora mientras se ríe, eres tú. Eso nada más lo puedes hacer tú, Valeri. Brinca, brinca. Como he estado los últimos tres años, tres años y medio. Es diferente ahora. ¿Y por qué? Bueno, se fue con Meloni aquella vez. Se fue con Meloni. Y ahora está solo. Bueno, ya él tiene tres años y pico solo. O sea que... Falta... Mujer no le ha hecho falta. Además, él está aquí ahorita. Es más, te digo algo. Antes que tú te seque las lágrimas y él está aquí. Vámonos, ven. Ya. Bueno, ya.